Por este sindicato y por este trabajo que tenéis aquí a este día. Por eso estamos firmando este contrato, esta revisión histórica. Esta revisión histórica con el sindicato de Hito Juárez para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores sindicalizados. Sabemos que hoy vivimos en una etapa complicada pos-pandemia, aún todavía estamos en la pandemia. Las secuelas de la crisis económica que esto ha originado, la propia situación que esto origina en los bolsillos de todas las mexicanas y mexicanos. Y por eso hoy anunciamos a los medios de comunicación y a todos los trabajadores que hay acuerdo y que hay un incremento del 4.5% al sueldo base y 6% a la aportación de seguridad social. Que hay un nuevo bono en los meses de febrero, abril y noviembre. Que hay un incremento en el apoyo para el transporte, útiles escolares, anteojos, canasta básica. Se otorgará una nueva e importante prestación de vales de despensa para todos los trabajadores también del sindicato.